Para nosotros es muy importante el apoyo de una empresa como Cummins con su voluntariado corporativo que nos permite mejorar la difusión y el desarrollo de todos nuestros programas. Estamos muy agradecidos por el compromiso y por la confianza hacia nuestra tarea. Desde Cummins estamos convencidos que el acompañamiento a las comunidades es un valor diferencial. Por eso decidimos dar nuestro apoyo a la Asociación Civil y Sostén que trabaja incansablemente por las personas con diagnóstico de cáncer y sus familias. Te queremos invitar a que conozcas a la asociación y todo el trabajo que estás desarrollando. Ingresa a la web y súmate con tu donación.